...enormemente por ahí al amigo Apolinar García y Crisiliana García, que están de manteles largos en esta linda noche. Agradecemos por ahí al amigo Lutarco por habernos invitado a convivir en esta noche con ustedes, mis amigas y amigos. Desde Yupui, San Esteban, a Toclauca, con muchísimo cariño para ustedes. Vámonos con esto de Mazuzazo, para todos ustedes. Dice llamarse de esta manera, suelta la pariente porque ya sabe caminar, dice... Y llega una vez más, desde Yupui, San Esteban, a Toclauca, con el dios, y suelta el grado. ¡Suscríbete! 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 Todo, todo puede pasar, con los abuelitos, de repente están contentos, de repente están molestos, de repente están contentos, de repente están molestos. Los jovencitos ya se casaron, los abuelitos ya se enojaron, los jovencitos ya se dejaron, los abuelitos ya se han cansado. Los abuelitos ya se han cansado, los abuelitos ya se han cansado. Todo, todo puede pasar, con los jovencitos. Todo, todo puede pasar, con los abuelitos. De repente están contentos, de repente están molestos, de repente están contentos, de repente están molestos. Los jovencitos ya se casaron, los abuelitos ya se enojaron, los jovencitos ya se dejaron, los abuelitos ya se han cansado. Los abuelitos ya se han cansado, los abuelitos ya se han cansado. Los abuelitos ya se han cansado, los abuelitos ya se han cansado. Los abuelitos ya se han cansado, los abuelitos ya se han cansado. Los abuelitos ya se han cansado, los abuelitos ya se han cansado. Los abuelitos ya se han cansado, los abuelitos ya se han cansado. Los abuelitos ya se han cansado, los abuelitos ya se han cansado. que se oigan los aplausos